Vamos a conectar con Alfredo Perdiguero. Buenas noches, don Alfredo. ¿Cómo está usted? Hola, Jesús Ángel. Buenas noches. Estamos aguantando el tirón y viendo cosas que me indignan como ciudadano y como policía más, desde luego. En primer lugar, quiero preguntarle a usted, ¿cómo sigue lo suyo? Pues le voy a decir, Jesús Ángel, en primicia de que vamos a presentar una queja al defensor del pueblo, dos quejas al defensor del pueblo. Ya tenemos contemplado una denuncia contra el señor este, su amigo, el señor Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España. Al final, han contemplado los abogados que es bueno ponerla, porque no podemos permitir que alguien diga esas aberraciones, esas barbaridades en el Congreso y la inmunidad parlamentaria le proteja. Por tanto, irá otra queja al defensor del pueblo en ese sentido, de que no puedes ofender mayúsculamente o decir que ha cometido delitos alguien como yo siendo mentira. Por tanto, digo que se presentará. Y sigo esperando, Jesús Ángel, de que me comuniquen la segunda, tercera, cuarta y quinta sanción, porque de momento las tienen en recámara. Es decir, a fecha de hoy no sé cuándo vendrán, a fecha de hoy sé que entro a trabajar mañana domingo de mañana y que de momento sigo de servicio operativo hasta que vengan los ocho meses que quedan por cumplir con estas sanciones. Ya le digo que voy a agotar todas las vías, de que desde luego han visto abogados y una magistrada las irregularidades que han cometido en la instrucción de estos expedientes. Le digo igualmente que hemos hecho ya dos sindicatos una petición de que el régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía se modifique y cambie, porque no se puede ser tan sectario y desde luego tan de parte como han demostrado estos instructores, por órdenes superiores. Ya digo que de momento esto es lo que tenemos. Yo he estimulado porque desde luego voy a dar por saco todo lo que pueda legalmente, no como ellos, y que desde luego le iré comunicando a usted todas las modificaciones y agradecerle nada más que se preocupe por mi situación administrativa. Pues a ver si hay suerte y se acaba con esa situación injusta sobre una persona que está cumpliendo con su deber sin perjudicar a nadie. Y es todo lo contrario, ayudando a la población. Don Alfredo Perdiguero, ¿qué está pasando en las Islas Canarias en estos instantes? ¿Qué noticias le llegan a usted? Porque esto ya es un descontrol total. O sea, altercados, robos... Está pasando absolutamente de todo en unas zonas que eran muy tranquilas, muy tranquilas. Además, que era el refugio de casi toda Europa en esta época del año. Cierto, fíjese. Yo sí que me he preocupado de preguntar a compañeros del sur de las islas, del sur de la isla de Gran Canaria, compañeros de Guardia Civil y Policía Nacional, y le diré que sabe usted que el delegado del Gobierno otro día dijo unas cifras, dijo que no había tanto como decían, que no pasaba tanto como decían. Sí que le voy a decir, aprovechando tu programa, para que ponga, como decimos, pie en tierra. Que salga a la calle, que pise las calles de las islas y que pregunte, mira, Valsequillo, Galdar, Más Palomas, Puerto Rico, Alguien Neguín, La Isleta, Zárate, Las Canteras. Son barrios del sur de Gran Canaria en el cual están los ciudadanos hasta las narices, iba a decir el moño, hasta las narices de aguantar robos con violencia, robos con fuerza, agresiones incluso sexuales. Y que luego el delegado del Gobierno llegó a decir, con su estadística, que sabes que Winston Churchill dijo que estaban los buenos, los malos y las estadísticas, pues yo voy con las estadísticas del delegado del Gobierno, dice que en los últimos 80 días ha habido 122 infracciones penales, que solo quedan ya en la isla, 2.000 menas y 9.000 inmigrantes. Yo te leo una pregunta antes de seguir, Jesús Ángel, ¿dónde han ido los 16.500 que había además en la isla? Porque de repente han desaparecido por arte de magia y no se han devuelto, como tú bien dices, utilizando el retorno en caliente, la devolución en caliente o la ley de extranjería, no se han devuelto en mínima parte a Argelia o Marruecos. Por eso digo, han desaparecido 10.500, que te digo no han ido, han sido repartidos por los aeropuertos de España, mayormente por las grandes capitales Valencia, Málaga, Sevilla, Madrid, para que se socialicen con el resto y que de repente digo que no dicen que nada. Te voy a decir lo que va a fecha de enero. Fíjate, solamente fecha de enero, Jesús Ángel. Han entrado en las islas 2.077. Te voy a decir que en enero de 2020 entraron 720 y en enero de 2019, 40. Es decir, se ha incrementado un 188% con respecto a enero de año pasado. Eso en primer lugar. En segundo, un llamamiento que hago a estos políticos que tenemos. ACNUR, no lo dice Alfredo Perdiguero ni lo dice Jesús Ángel Rojo, ACNUR ha dicho que en enero del 2021 han entrado en Europa 4.480, de los cuales 218 son a Grecia, 1.100 a Italia y 3.200 a España. Es decir, las mafias han contemplado nuestro país como lugar de origen de toda esta gente con la cual introducen. Pero un punto más, ya que les gustan las cifras y las estadísticas, Jesús Ángel, te diré. Según el último índice demográfico de ACNUR, en 2020 toda la gente que entró a España inmigrantes ilegales, solo el 5% eran mujeres, el 12% eran menores y el 83% eran hombres. Entonces, ¿dónde están los refugiados? ¿Quiénes son los refugiados? Es decir, estamos contemplando cómo el índice delincuencial del sur de las islas ha incrementado en un muy alto porcentaje. Cómo los ciudadanos se quejan amargamente de todo lo que está pasando. Cómo la gente del norte no baja al sur por miedo a lo que está pasando en el sur de las islas, cuando era su lugar de descanso, su lugar de retiro o su lugar vacacional. Ya ni la gente de la isla baja al sur de su isla por miedo a lo que le está pasando. ¿Y vemos cómo, sin embargo, seguimos tapando, ocultando, manipulando, diciendo lo que les interesa? Pues Jesús Ángel, es muy fácil. La Guardia Civil ha pedido en varios pueblos de los que te he comentado anteriormente, varios barrios, el refuerzo de Guardia Civil porque no pueden acometer la cantidad de incidencial delincuencial que hay. El delegado del Gobierno sabe de esta instancia porque se la han comunicado y, sin embargo, lo tapa. La Policía Nacional ha pedido más refuerzo para poder acometer lo que había en los que llegan, identificación de los que llegan y, posteriormente, el control en los hoteles y demás. Pero yo sigo diciendo una vez más, Jesús Ángel, ¿por qué no les mandan a algún sitio como pueden estar? Que sí, que coman todas las veces que quieran, que estén todas las veces que quieran. Se han visto imágenes hace poco en las cuales, evidentemente, la distancia de seguridad con respecto al COVID no lo contemplan. El Policía Nacional no lo contemplan. ¿Cómo se bañaban alegremente en una piscina de un centro, de un hotel? ¿Cómo tuvieron que intervenir los compañeros de Guardia Civil para decirles que eso no valía en el tiempo de confinamiento? ¿Y no pasa nada? Es decir, tú y yo, o yo, como dice el señor, por decirle algo, Enrique Santiago, ¿Reparto racismo, por decir, cifras estadísticas oficiales? Pues mira, Jesús Ángel, seguiré diciéndolo siempre que me preguntes, porque, desde luego, es indignante que los ciudadanos de Gran Canaria, que los ciudadanos del sur de las islas estén con miedo a salir a la calle por no sufrir asaltos a bares, en los cuales roban gran cantidad de alcohol, asaltos a establecimientos en los cuales roban gran cantidad de alcohol, incluso alguna agresión sexual puntualmente que ha habido, o incluso robo con violencia. O sea, es que, como tú bien decías, la delincuencia canaria no se ha marchado, pero si a esto le sumamos todo lo que está incrementado, evidentemente, algo digno de reseñar. ¿Y que el delegado del gobierno responsable de los cuerpos de seguridad del Estado en la isla diga que solamente ha habido en 80 días 122 actos delincuenciales y no se preocupe de decir que hay que pedir más refuerzo o pedir más policías para que esta gente no haga lo que quiera saliendo allí? Pues, Jesús Ángel, digo que... Alfredo, blanco, blanco y en botella. Y no hay más ciego que el que no quiere ver. Pues, yo creo que no solo los datos, sino las imágenes son evidentes y la población ya sabe lo que está pasando y si nuestros políticos no hacen nada y la población vuelva a votar a esos políticos, pues, lógicamente, hay un círculo vicioso. Don Alfredo Perdiguero, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo al Rojo y un fuerte abrazo. Cuídese usted mucho. A usted, como siempre, José Ángel. Un placer. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.